Hey que tal amigos, como estan? Espero que todos estemos muy porque muy bien, bienvenidos a otro episodio mas de nuestra serie con el AME Pido una disculpa por no subir video ayer, pero es que me he sentido bastante, bastante mal de salud en estos hoy, mas bien ayer y hoy, ayer sábado y hoy domingo Supongo esto lo estarán viendo el domingo, espero y se alcance a subir, estoy grabando casi a las 4 de la mañana, son las 3.56 Así que pues espero y se alcance a subir, y como digo una disculpa y si me notan un poco de caído, que intentaré que no, obviamente pues ya saben porque es Vemos el tema de Díaz, que fue algo que se nos hizo muy extraño, de que aceptamos la sesión, aceptó el club, todavía faltaban varios días para que terminara el periodo de fichaje Si mal no recuerdo, y nos llegó la notificación de que Díaz iba a ser cedido y al final no se fue y ahora que inicia, ahora si ya se va No entiendo lo que pasó con el guarito Díaz, pero ya se va a préstamo, este es el dinero que tenemos, por lo tanto no podemos fichar absolutamente nada, o sea no tenemos nada de dinero Vamos a ver un poquito lo de Díaz, que justamente lo comentaba, ya está cedido ahí, también voy a mostrarles lo de Marin, vean la cláusula de rescisión, es más baja que su valor Entonces si alguien llega y paga su cláusula, va a sacar bastante dinero por él, si lo pongo en lista de transferencias no sé hasta qué punto sea buena idea Porque pueden pagar la cláusula como digo, entonces ahí sí me pueden dejar algún consejito o algo Otra de las cosas es Álvarez, que tiene cláusula de 10 millones y su valor ahora mismo es de 9 y medio, entonces le estarían sacando buena tajada Uno de los que vamos a vender va a ser a Cedillo justamente para renovar a estos jugadores y que no se nos vayan y si se venden, pues venderlos bastante más caros obviamente y no perderles a ninguno También está el tema de algunos jugadores que ya se les termina el contrato como Gerson Torres, por lo tanto pues tenemos que estar ahí actuando para renovarles y no se van a ir gratis y es algo que definitivamente no quiero Rechazamos algo por Lainez, vuelve Rossell, también pueden decirme que hacemos con Carlos Rossell, si lo volvemos a ceder, si lo vendemos para hacer las renovaciones No sé si vayamos a fichar, de hecho dudo mucho a menos de que se vaya alguien como lo están viendo justamente, lo puse de ejemplo De que nos paguen una fortuna o por Cecilio, 25, 30 millones, 25 como ya muy mínimo, aquí ya había pedido 30 A menos de que sea por él, que sea por el Fideo Álvarez, que sea, no sé, por Marchesin, que nos den una millonada, igual 30 millones Aquí como ven nos rechazan, a menos de que algo de eso pase, no va a haber fichajes, pero igual pues vamos a esperar, todo tranqui, queda otro episodio todavía de fichajes Igual puede pasar algo, pero pueden pues esperar y simplemente es que no hay mucho que hacer Regresamos a Benedetto, al equipo titular, aquí Luis Reyes como vemos ya está recuperado, pero lo vamos a llevar a la banca nada más Aquí se me olvidó poner a Ibarbo, yo cuando estaba grabando, estaba tirado en la cama prácticamente, pero estaba grabando desde ayer De hecho tengo esto editado, si mal no recuerdo, pero como digo no pude, no me sentí con nada de ánimo No con ánimo, sino las ganas, como explicarlo, o sea, mi mismo estado físico no me provocaba ganas de estar grabándole la voz y editando y todo este show Ya lo tenía grabado, así que pues vamos a enfrentar el primer partido, se me fue lo que estaba diciendo, se los juro No me acuerdo Ah sí, lo de Ibarbo, Ibarbo se me olvidó ponerlo en el equipo titular, era mandar a Cecilio para la izquierda, Ibarbo por la derecha Y al Fideo Álvarez al equipo B, un Fideo Álvarez que sinceramente no me ha terminado de gustar A pesar de que tiene buenas stats, quizá por sus dos de pierna mala o quizá por sus dos de skills Es que tiene dos y dos, sea lo que lo mate, pero no me termina de enganchar De momento este sería el equipo A, pero ya como les digo, poniendo a Víctor Ibarbo que desde que llegó ha jugado muy bien Le costó un poquito, sobre todo porque tuvo que jugar delantero tras la lesión de Darwin Pero luego cuando lo pusimos por derecha, ahí sí que empezó a mostrarnos su verdadero nivel Y así que se ganó su puesto titular en el equipo A, mismo que recuperó Benedetto Ya que como recordamos, Alexis Vega se lo había quitado y el canterano de Toluca empezó a jugar Da un nivel espectacular y le quitó el puesto Ahí estamos viendo la alineación de Querétaro y ahora pasamos ya a las acciones del partido Porque la tomaba Mateus Uribe que por cierto hoy metió gol, bueno, ayer porque ya es de madrugada como comentaba Y si no he comentado pues son casi las 4 de la mañana Y empató el América con Puebla, no me lo puedo creer El centro era buenísimo, aquí Cecilio Domínguez no podía anotar Rematar de cabeza no es su fuerte, por lo tanto lo deja más que claro en esta jugada Ya que a mí me parece que si hubiese sido Benedetto, si hubiese sido Martínez la enchufa y la mete Vemos aquí selecciona un jugador hasta pálido, se puso el árbitro, no entiendo por qué no arreglan eso de los árbitros Es Edson Álvarez, pero como digo al tener una plantilla tan amplia, una plantilla tan bien distribuida Jugadores en ciertas posiciones que podemos suplir Sinceramente no creo que se note tanto esta baja, obviamente se va a resentir un poco el equipo Ya que es una pieza angular, desde que lo empezamos a usar ahí de contención nos ha encantado Y ahí se va a quedar obviamente, pero ahora vamos a ver un poco más adelante como vamos a sustituirlo De momento va a entrar Guido y así va a quedar el equipo A con Guido Rodríguez Jugadita para ellos, el remate era bueno, luego como que son de las típicas jugadas que el FIFA sabe que no van a entrar Y tú también ya sabes que no van a entrar ya de tanto y tanto jugar Aquí Martínez dejamos para Cecilio, Cecilio hace ahí una media bicicletita, nos frenamos, amago de tiro El remate falsísimo porque fue un remate super falso, se estrellaba en el poste y luego ahí estaban muy atentos Benedetto para Uribe, perdemos el balón, la toma Ervin Trejo, da para el pájaro Benítez Se ponen a hacer pared, no, les recuperamos, dejamos para Joseph Alexander, enganchamos un poquito Vean, vieron lo que le pasa ahí al central, esto es algo desde que la nueva actualización metieron Noto mucho, como que se traba el jugador y simplemente va dando pasitos para un lado No lo sé muy bien, a mí me ha pasado también a favor y en contra desde la actualización En el modo carrera con los Spurs también suele pasarme Una jugada más, nos llevamos el rebote, el disparo por parte de Benedetto Pero Tiago Volpi, ahí el enfrentamiento clásico de Sudamérica entre brasileño y argentino Argentino-brasileño en esta ocasión Ganó Volpi, brasileño obviamente, en el córner venía el centro, el remate no llegaba Le quedaba a Benedetto, controlamos, buscamos otra vez meterla al área Es muy bueno el centro, el remate y otra vez Tiago Volpi Nos estaban impidiendo todo tipo de acción que nos fuera a beneficiar con un golecito En la última o de las últimas, Joseph acelera, Joseph mejor se frena, remata y otra vez vuelven a sacar el balón Está haciendo ya el minuto 80, hacíamos cambios como vieron ahí Casi siempre suele hacer los tres cambios juntos Rechazan, dejamos para Bruno Valdés, nos animamos desde ahí ya la desesperada Vuelven a rechazar, están muy bien parados, recuperamos, dejamos para Guido Este para Mateus, Mateus para Gerson Torres que está de titular tras la lesión de Reyes Aunque está recuperado como lo vimos Al final Domínguez la toma y ya no perdonaría otra vez Cecilio Domínguez que se sigue afianzando Y se sigue amarrando a ese equipo titular porque Lainez viene apretando muy muy fuerte Incluido por cierto Lainez en el equipo de la temporada pasada Muy buena definición por parte del número 10 del América El paraguayo ahí cruzando muy bien a Tiago Volpi que es un porterazo Y vean, nos costó pero al final logró entrar el balón Y Cecilio justamente se lleva el galardón a jugador del encuentro Por ahí también le di un comentario de lo de la regla Él me dijo 9-11 pero según yo es 9-9 Bueno de 9 extranjeros, 9 mexicanos convocados Y la verdad es que sí, o sea puede ser muy buena opción intentar seguirlo Y puede darle un toque de realismo y además pues un toque de dificultad Ya que no tenemos tanto mexicano Vemos luego de la lesión de Edson Álvarez que van a ser 3 meses Y ahora vamos a ver cómo va a quedar el equipo A y el equipo B También quería alargar un poquito este video porque si jugaba otro partido más Bueno si lo jugaba en este iba a quedar súper largo Y como no lo jugué iba a quedar muy corto Entonces tuve que poner algunas cositas como esto del equipo Sirve de que ven también algunas medias Veíamos cómo queda el equipo titular Nada más es poner a Luis Reyes que ya regresa de su lesión Y también poner a nuestro buen A nuestro buen, buen, buen Guido Rodríguez por la lesión de Edson Álvarez Se me va de repente la mente maldita sea Así que pues va a recibir la oportunidad Correa ahí acompañado de paredes en el medio campo Creo que pueden hacerlo de muy buena manera Aquí también vamos a cambiar a Benedetto Y ponemos a Alexis Vega Porque se me está yendo tanto se los juro Los ojos se me están cerrando se los juro Pero bueno ya está Los que preguntaron que cómo hacer esto de alineación A Alineación B es ahí Alineación de plantillas Luego nueva plantilla Y ahí ya lo pueden crear Ahí está ahí Barbo ahora sí Ahí está Uribe, Guido, Cecilio, Martínez, Benedetto, Torres Que como decía Torres no va aquí Aquí iría nuestro buen Reyes Creo que puse dos veces los clips Ahora que lo estoy pensando Ahí vemos que Paul ya está bajando mucho Igual ya irle buscando un reemplazo A partir de la próxima temporada Como digo ahora no Porque no tenemos dinero Yo supongo que la mayoría me va a decir Eric Aguirre Y sinceramente estoy muy de acuerdo con Eric Aguirre Es un jugador que a mí me gusta muchísimo Y bueno aquí está como quedaría el equipo B Ahora sí ya todo El Fideo Álvarez que pierde su puesto Vegas Vargas Otra vez Prado va al equipo B Así que bueno tenemos buen trabajo de cantera Tenemos buen trabajo de fichaje Hemos hecho todo bien en este modo carreras de internet También con los Spurs Aunque no estemos sacando tanta cantera allá De hecho no hemos sacado a nadie Porque hay una acumulación de jugadores tremenda Vendemos a Zedillo Nos llega una oferta por él Esta es la segunda oferta que aceptaba por Jonathan León También que es el tercer portero Que sinceramente no lo voy a necesitar para nada Por lo tanto pues le vamos a dar salida En la segunda oferta Al final sí que se vendió Zedillo Pero luego este jugador no se vendió Acepto esta segunda oferta Y ahí dejé la grabación Porque ya venía partido Y no me llegó la notificación De si se vendió o no se vendió Veíamos ahí a Dieguito Lainez Que es nuestro capitán del equipo B Ya que es probablemente el mejor El mejor jugador del equipo B Junto a Alexis Vega Y también desde la llegada de Vegas A Vega y Vegas El central de Morelia La verdad es que ha hecho una participación Espectacularmente buena Me está gustando muchísimo Tanto de central Que es para lo que lo trajimos Como de lateral Que cuando se requirió Cumplió con creces Vemos el equipo de Lobos Que es el equipo al cual Vamos a enfrentar en este partido Ahí está Vega y Darwin Quintero Que pueden armar una dupla Bastante, bastante linda Como antes del ascenso a Alexis Vega La estaban rompiendo estos dos Esperemos sigan así Vemos la alienación que sacamos Que como ya lo mencionaba Está un poquito atrás también Pero pues aquí ya más en partido El Fideo Álvarez El Fideo Álvarez está quedando a deber Esperemos si en el equipo B Se ponga las pilas Le eche ganas Y si quiere pues retome Su puesto en el equipo A Y si no Pues a buscarle A algún otro equipo Y de ahí agarrar Un poquito de dinero Para intentar comprar A algún jugador Pero eso sería Ya hasta la próxima temporada A menos de que se nos adelanten Y paguen su cláusula En esta Primer jugada Muy, muy parecida Ah no Me parece que esta no era Muy, muy buena jugada Aquí esta Pero desafortunadamente El portero estaba bastante atento Darwin Quintero llegó muy bien Con la barrida Y luego empiezan a armar La contra Empiezan a armarse Herrera Rincón No, recuperamos bien Con Gerson Torres Que no tiene mucha defensa Me da igual Juega muy bien De lateral izquierdo Aquí Este así Muy similar A la del gol de Cecilio En el otro partido Pero aquí Dieguito Lainez Eso es lo que le falta A Dieguito justamente Creo yo que hay que entrenarle Un poquito más La definición Porque es lo que le falta Definir Definiendo creo yo que Nada se puede ganar Ya su puesto titular En el equipo A Darwin Quintero Que también ya está bajando Bastante De hecho ya no es El jugador rápido Que suele ser O que solía ser En el FIFA Me refiero obviamente A nuestro modo carrera En la vida real Sigue siendo un rayo Es tremendo Una jugada por parte De Alexis Vega Aunque bueno Darwin ha sido Lo mejor de la América Pero no es como Que haya sido El de Santos aún Hay que darle tiempo Y esperemos retome Ese gran nivel En el corner rechazaban Vargas Pelea ahí arriba Luego Correa Vamos a salir No Buscan los pases largos No sé por qué La Manquina últimamente Me juega mucho a pases largos Y normalmente Suele ganar Un 60% De los balones largos Lo suele ganar Los otros los corto Ya que Siempre aconsejo Y siempre lo diré Tener un medio campo alto Ya que así La mayoría de balones Van a esa zona Entonces puedes ganar Ese tipo de balones Y de ahí Empezar a armar tu jugada Le damos a Alexis Vega Llegaba solo el remate Y lo fallaba Esta iba a ser La última del encuentro Un tiro Me hicieron Un tiro Yo hice 7 Y quedamos 0-0 Nos está fallando La definición Nos está fallando Esa pólvora Que debemos tener Y que hemos tenido Los anteriores torneos Como decía Ahora si Enrique Cedillo Se va Este dinero Es muy poquito Vean 325 mil dólares No es nada de dinero A estos son los jugadores Que estoy entrenando Es otra de las cositas Que ya no había dicho Ahí estoy entrenando A Lainez El regate El control de balón Pero ahora que lo pienso Y viendo los videos Hace rato No Antier Ayer antier Ayer también un poquito Pero más antier Estuve viendo algunos videos Míos Y la verdad es que no sé Me causaba intriga Verlos Y vi que Lainez Definitivamente Como lo mencionaba Hay que mejorarle eso De la definición Vamos a ajustar esto Y vamos a intentar Renovar jugadores Si o si También con alguna otra Venta más que hagamos Déjenme en comentarios Algunas preguntas Que he hecho a lo largo Del video Ahora ando muy mal Y no me acuerdo Pero bueno Ya desde aquí cierro Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero les haya gustado Si les gustó Ya saben que pueden Dejarme su like Su comentario Y compartirlo Con todos los amigos Que les gusta este tipo de videos En descripción Están mis redes sociales Twitter Para que me sigas Facebook Para que me agregues Nos vemos Hasta luego